Pero ambos hombres no deben llorar por una mujer que ha pasado mal. ¡Canta, hombre, canta! ¿Es que le dice que si no, no se la sabe? No, no sé, yo soy uruguayo. ¡Uruguayo! ¡Como el video, bonita! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡La, la, la, la! ¡Llorar por una mujer que ha parado mal, pero yo no pude. ¡El gorro es rentado! ¡Saco Salad! ¡Toma la foto con el... ¡Ah! ¡Gortado! ¡Foto, foto! ¡Saca el reporte!